A los niños, a los adolescentes, a todos los estudiantes, den clases de sexualidad dentro de las escuelas. Y entonces en términos generales, ¿qué te entusiasmó a ti aceptar una candidatura a diputado por un grupo político que en números cuantitativamente no es muy importante? Fíjate que Aminú, de entrada, dice Braulio que la rechaza a la Junta Central Electoral porque no reunió la cantidad de firmas necesarias de una muchacha con historia política e higienes en la política nacional. Y una trayectoria intachable. Y una trayectoria intachable. ¿Qué te entusiasmó a ti a participar en la política a ese nivel? Aparte de Luis Felipe. La misma Aminú Mirabal. Es un ejemplo a seguir. Y nosotras las mujeres tenemos todo el esfuerzo. Somos capaces de hacer lo que haya que hacer dentro del trayecto político que está bastante feo y sucio ahora mismo. Tú eres de opinión que las personas serias del país deben involucrarse y asumir responsabilidad en el debate político nacional. Así es. Estoy totalmente de acuerdo. Braulio, usted tiene una candidata a diputada que está en un grupo pasado. Sí, sí. Las mujeres que nosotros tenemos y los diputados vamos a trabajar por alcanzar diputaciones en esa circuncrición. Debo aclarar algo que usted decía ahora. Aminú no fue que Aminú no recogió la firma necesaria. Aminú completó su expediente y tal vez un expediente de lo más completo. Lo que pasa es que Aminú había que cobrarle el hecho de que ella se fuera del Partido de la Liberación Dominicana y no aceptara, y no aceptara incluso oferta de que ella podía ser la senadora por el Distrito Nacional. Pero usted está diciendo algo que es, no lo dice abiertamente, pero entonces la Junta Central Electoral representa intereses de partidos y no debe ser así. La Junta Central Electoral debe ser árbitro realmente, que no tenga que ver que Aminú se perdió con Danilo, ni que le esté cobrando a Aminú por Danilo, ni mucho menos. Entonces, debiera ser, debiera ser. ¿O te estoy comprometiendo mucho? No, no, no. Yo soy una persona que desde que nací sé en lo que estoy. Estoy en una sociedad complicada, desigual, donde las maldades. Aquí se debiera castigar el que habla mentira. Un presidente que le hable mentira al país debiera ser castigado. Sin embargo, aquí no. O funcionario cualquiera. Aquí no lo hace, o un funcionario cualquiera. Aquí no lo hace. Pero nosotros estamos conscientes del trabajo que hicimos para que se reconociera a Opción Democrática, el partido que lidera Minuta, Vare, Mirabal, y cumplió con todos los requisitos, y sin embargo la Junta lo rechazó. Ella apeló, y aún así lo rechazaron, y volvió y apeló, y está en apelación. Está en apelación. Pero ya ella es candidato con... Ella es candidata por Alianza por la Democracia, como hemos dicho. El gesto de Maximiliano pudo ceder el derecho que le daba a ser el fundador de ese partido para que Minuta se pudiera... Pero la izquierda dominicana tiene, es otra historia, y en el próximo segmento, Braulio, vamos a hablar de eso. Vamos a otra pausa y venimos en un minuto. Muy bien. Vamos a otra pausa y venimos en un minuto. La vida es un viaje en el que debes disfrutar cada instante, cuidar lo que más quieres, y luchar por cumplir tus sueños. Saber que estás preparado para enfrentar lo inesperado te convierte en una persona segura, y te da tranquilidad. ¡Bienvenido al maravilloso mundo TCL! Su sofisticado diseño crea una perfecta visión que transforma tu imaginación. Vive el entretenimiento en Full HD. Colorea tu vida TCL. Somos la Caridad Radio Centro. I'm always smiling, always shining. My life's so happy with you. Cause if I'm happy, I'll keep on smiling. No matter what comes near. I'm always smiling, always shining. My life's so happy with you. Más hojas y los venceros. Más hojas. Chau. 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 Amigos, 100% estamos conversando con Miriam Salazar y Braulio Peralta Jóvenes en las líneas electorales nacionales Candidatos a alcalde en Santo Domingo Oeste Y a diputada en la misma circunscripción ¿Se dice así todavía? Circunscripción Así es Mira, ¿y qué recursos tiene una mujer como tú? ¿Tú para...? Porque me decía Braulio que en los otros partidos Para ser candidato o precandidato para luchar para eso Hay que darle al partido 20, 30, 40 mil pesos, no sé Una cantidad de dinero Yo sé que tú no tienes dinero que te sobre Porque te conozco Pero la campaña cuesta también ¿Qué recursos tiene una mujer como tú, trabajadora, empleada de la universidad autónoma Para lanzarse a luchar por una posición? Posición, la candidatura ya la tienes Posición de diputado en una zona del distrito O de Santo Domingo Oeste, no del distrito Como explicaba anteriormente Braulio Peralta El partido me pertenezco al movimiento de Braulio Y en Braulio el movimiento de él lo acogió la APD Y ellos nos dio la oportunidad, cada uno de los miembros nuestros De inscribirnos sin dar ni un peso Yo no he tenido que dar nada Y todos los afiches y todas las promociones ¿Te la cubra el partido? Ellos lo han... Porque eso tiene su gasto Tienes que moverte, tienes que gastar combustible Yo sé que Luis Felipe es un hombre rico Pero no para una candidatura de dos meses tú en la calle luchando Ellos hasta ahora no han dado la inscripción Y toda la publicidad no lo han dado el partido Braulio, yo siempre soñé Creí, soñé Yo tengo una militancia política diferente a ustedes Yo soy pelederista, eso lo saben los chinos de Bonao Pero yo siempre creí Yo vengo de una izquierda No tan dura como la tuya Pero yo fui un izquierdista, un soñador Simpatizante de los movimientos de izquierda de toda Latinoamérica Tú hablaste de los corecatos Y de todas esas cosas Y ya a mis 60 y tantos años Yo pensé que iba a ver en el país A mirar, a ver El día en que las izquierdas dominicanas O la izquierda Porque se ha dividido y hay que hablar de las izquierdas La izquierda dominicana, prefiero llamarla así Formar un frente nacional En que nosotros, los viejitos ya Que fuimos soñadores Que creemos, somos utópicos en ese sueño Creíamos que eso podía ser posible Yo soñaba con una minús junta con Guillermo Moreno, por ejemplo O viceversa, como ellos quisieran arreglar El mismo Max Pui Pudo estar en una boleta, como te he dicho ya varias veces Entonces, eso no se consiguió Ese MPD tuyo Que aportó sangre, sudor y lágrimas Yo me acuerdo, Braulio Cuando el MPD lanzó la política nacional De lo mejor al campo Ahí murió mucha gente buena Salieron de las aulas universitarias De la universidad de entonces Miriam A morirse a los campos Al noroeste, a Montecristi A Ocoa A toda la zona Se fueron como obreros del campo A vender la idea de un MPD Que creía en la liberación de este país Nos perdimos en eso Se perdió la oportunidad ¿Qué tu crees, Braulio Que podría significar que un grupo de ustedes Tenga representantes en el Congreso Que haya unos cuantos alcaldes Del grupo de Minú Que hayan diputados Y hasta senadores podrían haber ¿Eso es posible? Sí, eso es posible Y nosotros en Santo Domingo Oeste Vamos a hacer Porque una El eslogan de Minú Vamos a hacer Que suceda Y nosotros vamos a hacer En Santo Domingo Oeste Que suceda Porque nosotros vamos a sacar Diputados Eso se parece Vamos a hacer lo que nunca se ha hecho Vamos a sacar Diputados Y si las circunstancias No me acompañan Para que yo sea El alcalde de Santo Domingo Oeste Nosotros también vamos a sacar Regidores y regidoras Y vamos a hacer un ejemplo Porque nosotros como movimiento En Santo Domingo Oeste Hemos pensado Que tenemos Que instaurar Un nuevo paradigma Debemos de ser ejemplos Para que se instaure Un nuevo paradigma En la forma de hacer política Usted no nos va a ver a nosotros Con un mitin Usted no nos va a ver a nosotros Con una caravana Usted no nos va a ver Con un bandereo Porque Porque la gente Que nosotros estamos consiguiendo Lo estamos Concientizando Como dijimos al principio Son cabeza de familia Nosotros tenemos Lo que le llaman Los comités de coordinación familiar Donde una persona Le dice a usted En mi casa somos Cinco votos Cuente con esos cinco votos Yo no tengo que arriegar La vida De esa persona Su integridad física Llevándolo a un bandereo ¿Qué ocurrió recientemente? Pero que tú estás planteando Una cosa Que hay un ejemplo Hoy en día En el poder Que se llama El partido de la liberación dominicana Que comenzó Poco menos Que lo tú estás planteando Hubo un momento Que tenía un senador De los veintitantos senadores El PLD tenía uno Jaime Tomás Pérez Que fue senador Por el distrito Y hoy el PLD Es una maquinaria Que se ha convertido En una cosa Fuera de serie ¿Por qué no puede pasar Lo mismo con ustedes? Miren Justamente Y me permite Porque aquí Nos acompaña El coordinador De campaña De El movimiento Y de alianza Por la democracia En el Santo Domingo Oeste Y también Fernando Montero Así como Alfio Luna Que está por ahí Que es miembro del movimiento Tú trajiste el partido entero Y Felipe Vamos a un programa Mañana Y van a ir Todas las candidatas A diputadas Y los candidatos A diputados Y los coordinadores De campaña De manera Que nosotros Cuando hablábamos En las actividades Que nosotros realizamos Que ningún candidato Se atrevía A reunir Cien personas Nosotros reuníamos Cientos de personas Sin un centavo Y una de las cosas Que más le agradó A Minuta Vare Mirabal Que fue A varias actividades Nosotros Ella decía Pero es increíble Yo no he visto aquí Una guagua Cargada de gente Yo no he visto aquí Un motor Trayendo una gente La gente ha venido Por su propia cuenta Ni una botella de ron Ni una botella de ron La gente ha venido Por su propia cuenta Aquí Y veo como que La cara de la gente Son gente Humilde Pero gente Con un nivel Entonces Yo decía En uno de esos discursos Que me tocó Que iniciaba Un movimiento De participación Municipal Cuando tenía 60 años Y que el profesor Juan Bos Cuando se fue Del partido Revolucionario Dominicano Y formó El partido De la liberación Dominicana Tenía 62 años Y ya el partido De la liberación Dominicana Tiene tres Periodos En el poder Entonces Nosotros Podemos sentar La base Ser ejemplo Para que se entienda Que no es Gastando Esa cantidad De dinero En promoción Esa cantidad De dinero En caravana Pagándoles A los vehículos Para que te puedan Sacar la gente Llenándole El tanque De combustibles A los vehículos Para que te puedan Asistir A una actividad ¿Cuánto te hemos dado Miriam Para que tú llenes Tu vehículo De combustible Para que vaya A una actividad Con nosotros Mira Braulio Yo creo que con Minú Es difícil Que pase Cosas así Porque Minú Encima de que Debe ser Una mujer buena Con deseo De que el país Mejore Tiene unos genes Que ella no puede Traicionar Ah pero eso lo dije Yo en un discurso Minú No puede fallarle A este pueblo No le puede fallar A este pueblo Y lo que la gente Dice Tal vez lo deseable Fuera de cámara Que usted y yo Hablamos Por qué Minú Y Guillermo Moreno Bueno se hicieron Todos los esfuerzos Todos los esfuerzos Necesarios Pero usted sabe Que vivimos también En un país Presidencialista Y que la gente Aspira Tiene un partido Y quiere ser El presidente O quiere ser La presidenta